Bueno, entonces continuando con el teórico, pasando limpio esta primera parte, sería que por qué entonces nos conviene como estudiantes de arquitectura tener un pensamiento crítico, porque es la manera que vamos a estar abiertos a todas las cosas, a todas las alternativas, al trabajo grupal, al intercambio entre compañeros, a comprender a un docente cuando nos habla, poder también interpelarlo al docente cuando estoy convencido de algo, y no callarme y decir, está bien, lo acepto, no, si yo pienso diferente tengo que saber también expresarme y decirle, mire, esto me parece a mí que es así, por qué no se contempla otra forma de ver, yo lo veo de esta manera, y el docente, con su capacidad también, podrá intercambiar con el alumno y decirle cuáles son los puntos de vista que tiene él, por lo cual considera que algo se fundamenta de tal manera, y en ese intercambio rico, lleno de información, es donde se crece, en el intercambio y no solamente en la posición unilateral que tenga el docente o que tenga un compañero, y todo en la vida, esto sirve también para desarrollarnos en la vida, es muy importante entonces comprender que el pensamiento crítico es un pensamiento no solo para estudiar arquitectura, sino también para la vida, ¿verdad? Un tema que va íntimamente relacionado, y que por ahí no se llevan muy bien es entre la crítica y el poder, la crítica si decíamos que es una cuestión de apertura, el poder por ahí trata de hacernos ver a nosotros que lo que nos conviene entender las cosas, es de la manera en que ellos lo direccionan, esto es un tema muy delicado pero lo vamos a tratar de entender un poco con el ejemplo que di de la web, de la casita bonita, esa que veíamos a veces en la computadora, y decir esto que lindo que es, o ojalá algún día diseñe yo esto, yo creo que la forma de pensar es decir, por qué yo no algún día puedo diseñar algo mucho mejor que esto, y mucho más contextual, y de esa manera va a ser identificatorio con el lugar a donde eso que hay que construir o hay que proyectar, para el día que se realice y se materialice, para la vida de esa gente que va a vivir dentro de eso que voy a diseñar y que algún día se va a construir, porque si es un plato volador traído como concepto de otro lugar del mundo, es muy probable que no encaje acá en nuestro entorno, en nuestro ambiente, como decía el arquitecto Ricardo Gildeza, cuando expresaba lo del ambiente construido, que está hecho obviamente en la interrelación del hombre con la naturaleza, hay un pensamiento crítico, hay una distinción acá en el medio que dice, la manera de pensar críticamente es una manera obviamente reflexiva, abierta, que tiene fundamento, porque tiene que tener fundamento, de ser crítico no es de criticar, eso es algo que yo quiero aclarar, porque una vez lo di como una obviedad, se dan cuenta, ahí está el tema del obvio, cuando uno cree que ya se comprende, no, a veces puede ser que no se entienda el concepto de lo que significa crítica, y el pensamiento crítico justamente tiene un fundamento, porque cada uno si sostiene una idea la tiene que poder fundamentar, y ustedes lo van a poder vivir en la interrelación con los profesores y entre los compañeros también, cuando hay un trabajo, y se debata sobre ese proyecto conjunto, armándolo en equipo, intercambiando y sumando subjetividades de cada uno de ustedes, cada uno dirá, esto me parece que tiene que ser así en el diseño, y tendrá que dar un fundamento, y ahí en ese lenguaje oral y gráfico se crece mucho, Entonces, uno apuesta con esto a justamente ir en un proceso de ir soltándose para tener ese sentido de intercambio y de apertura inclusivo, obviamente. Obviamente, en este diapos lo que podemos ver en esta placa, es que en todo caso, totalmente diferente a lo que es la manera crítica de pensar y de ver, es un pensamiento, obviamente, sumamente inmedible, muy lineal, encapsulado, es indiferente, no tiene, no importa lo que piense el otro, está obviamente como un negocio propiamente creado por un poder, un poder determinado, cualquiera sea, chicos, no hace falta pensar que, no estoy hablando del poder político, estoy hablando de que todo aquello que se nos presenta ya como algo que hay que comprar como bueno, y nos meten en la propaganda, y nos meten en la televisión, y en la radio, y en el teléfono, hay que tener siempre una mirada de que ese tiene un rumbo único y lineal, lo que nos ofrece. Entonces nos mantienen cautivos y presos, obviamente, de eso que nos quieren vender. Esa es la dependencia, o el dominio, o el sometimiento que puede haber en la persona, en el sujeto. Por eso la manera de pensar críticamente es una manera completamente abierta, y que se pelea contra estos conceptos, obviamente, del poder. A veces estoy leyendo, estoy viendo, y por atrás mío me está pasando un montón de cosas que no las puedo ver. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo veo y cómo vivo? Vivo a través de estas noticias, de todo lo que ya está armado para que yo entienda y comprenda la realidad. O sea, no hay otra manera, estoy preguntándome irónicamente, no hay otra manera que yo pueda comprender la realidad, y yo creo que sí. Es simplemente con ganas de poder indagar, mirarla a la realidad, entenderla, y comprenderla a través de este espíritu diferente que es al estar viviendo en una burbuja o en una cápsula, y creer que, como dice acá, no pasa nada, y yo estoy creyendo que al leer todo el diario, al haber visto todo lo digital de las noticias, de los distintos informativos digitales, yo ya he entendido todo. Y muchas veces en la ciudad están pasando un montón de cosas, de gente que tiene muchos problemas, y que hay varios que tienen problemas, lugares que tienen sus problemas, y nosotros creemos a través de los diarios, obviamente, que está todo perfecto. No. Tenemos que comprender que no todo es lo que los medios o un poder determinado nos dicen que es, sino que simplemente tenemos que tratar de pensar siempre que puede ser de otra manera. Es lo que hablábamos en la placa 2 o 3, que las cosas pueden ser de otra manera, y en esa subjetividad es el juego en el que nos involucramos en esta tarea creativa del diseño de la arquitectura. ¿Se acuerdan de lo ver, ver una sola cosa, como un túnel, que solamente mis ojos ven a través de lo que me dicen que yo tengo que ver? No puedo moverme de eso y ver las cosas de otra manera. No. Sí. ¿Qué quiero decir? ¿Tengo una opción o tengo la otra? Soy libre. ¿Me gusta vivir de una manera? ¿Me gusta vivir esa existencia, como decía Heidegger, inauténtica, o me gusta la existencia auténtica? Eso es lo que podemos decir con esta imagen, ¿no? Pasamos a esta. ¿Qué es lo que consumo? ¿Qué es lo que verdaderamente yo elijo? No consumir todo. Eso es crítico. Eso es un pensamiento reflexivo. O sea, tengo que darme cuenta, probablemente, o posturo por eso, de que de todas las cosas que me llegan, puedo seleccionar, puedo indagarlas e interpelarlas. ¿Se acuerdan del trabajo de este práctico número uno que estamos hablando y que tiene mucho que ver con esto? ¿Cómo me interpela la ciudad? ¿Qué me pregunta la ciudad? ¿A través de qué elementos, de qué manifestaciones, palabra importantísima, la ciudad se me presenta y me dice qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué es lo que yo voy a entender que sucede en la ciudad? ¿Lo que me dicen todos los medios, por ejemplo? ¿O cómo yo la veo a la ciudad? Esa es la interpretación de la realidad. A través de la subjetividad, ¿verdad? Parecemos así. Caminamos como que otros piensan por nosotros. No hace falta pensar nosotros. Señores, irónicamente lo digo, no hace falta que ustedes piensen. ¿Cómo van a pensar si estamos acá nosotros, poder, entre comillas, que estamos creando todo para que ustedes se sientan bien, estén en su casa, no tengan nada que hacer, vaya al supermercado, vaya de compras, haga todo lo que tiene que hacer y consuma todo lo que tiene que consumir porque haciendo todo lo que nosotros le decimos, usted va a ser un ser feliz. Digamos, es una manera de pensar las cosas y otra manera es probablemente con un sentido de mayor apertura y no estar tan sometido, ¿no? Pero bueno, es respetable. Hay personas que eligen vivir de una manera y hay personas que eligen de vivir de otra manera. Me como el mundo, claro. Soy un ser humano, soy el hombre. ¿Cómo no voy a poder devorarlo? El mundo está hecho para eso, para ser devorado. Ironía, nuevamente, lo que estoy diciendo. En vez de aprender de la información que me brinda mi planeta, el mundo, tengo que ser críticamente responsable de darme cuenta cómo quizás con los actos y con la arquitectura que realizo puedo quizás dañar una sociedad, dañar una cultura y no corresponder con su idiosincrasia y con sus usos y con sus costumbres. Todo esto lo iremos viendo a lo largo, obviamente, de la carrera. La importancia que tiene de respetar el sentido y el significado que tiene un lugar en el mundo, mi lugar en el mundo. Y quizás no actuar en ese lugar de una manera copiada, copia y pegue, como dijimos hace un rato, de otras cosas que pasan en otros lugares del mundo, con otras culturas y con otras características. Si no, viviríamos una vida sin identificación. O sea, hoy mi catamarca es de una manera porque quizás los actores que intervienen actúan algunos con cierta identificación y otros quizás con no tanta identificación. Y así construimos entre todos la realidad de nuestra ciudad. Qué importante que es todo esto, ¿no? Para seguirlo reflexionando. Entonces, estoy como conectado. Si no estoy conectado, es como que no existo. Al final, ¿quién maneja mi vida? ¿Maneja esto, este ratón? Fíjense qué irónica que es la imagen, ¿no? O sea, si yo no tengo este suministro, es como que si fuera ese alimento que necesito para vivir. Pero es una imagen muy irónica porque la mano de la persona esta está acá y acá hay como un puño que se aferra a este brazo, ¿no? Como diciendo, soy de una manera, pero en una de esas, la única forma que tengo para ser es siendo así, capturándote a través del ratón y alimentándome, ¿no? Bueno, es una imagen muy fuerte, obviamente, bastante irónica. Un poco también de lo que decíamos recién respecto a lo que es las redes y todo el acceso a la información. Este acceso a la información, obviamente, que es fantástico, pero insisto, saber seleccionar, saber críticamente darme cuenta hasta dónde uso mi teléfono, por qué lo uso y de qué manera. Si lo utilizo para construir conocimiento, construir, perdón, conocimiento, como decía el arquitecto Ricardo Gildés en su teórico, si yo construyo conocimiento, y sobre todo construyo conocimiento arquitectónico, y seguramente voy a ser un muy buen arquitecto. ¿Por qué? Porque estoy usando la tecnología para crecer y no para estancarme, sino para cada día ir descubriendo cuáles son los mejores elementos que puedo tomar de esta inagotable fuente de información, no conocimiento, información, que es, por supuesto, la web, las redes sociales, el YouTube, todo, ¿no? La opinión pública soy yo, otra imagen irónica, que refleja, obviamente, cómo nos hacen ver esto, cómo que nosotros, si estamos atentos a este televisor, en el que hoy, lamentablemente, estamos, digamos así, entre comillas, dentro de esta situación tan particular en la que estamos de la cuarentena, estamos bastante pegados al televisor. Entonces, lo único que nos entra en la cabeza es todo lo que está pasando. Pero lo que nos está pasando y lo que nos está mostrando que nos está pasando, las filas de jubilados, la gente que se puede enfermar una noche haciendo la fila para cobrar, errores que puede haber cometido, quizás sin querer, lo digo así con total franqueza, el gobierno, porque probablemente no se dio en cuenta, errores que todos podemos cometer. Por eso lo tomo como algo no a castigar tanto. Sí, puedo decir que fue, no, sí, fue un error. Pero bueno, también todos lo cometemos y todos los días lo cometemos. Es un error grande y grave, sí. Me gusta, no, no me gusta. Sufrí mucho al verlo, sí. Pero también tengo que tener esa apertura de cabeza de, no, cuando yo vea algo que funciona o que ha pasado como malo, decir, quizás no tuvieron la intención de hacerlo. Y bueno, por ese lado, ¿no? O sea, esto no es una cuestión política, que es una cuestión muy abierta con una tendencia política, es una cuestión muy abierta, muy amplia, que quiero decir que a veces el televisor que nos contiene, que nos sumerge, que nos dice, nos absorbe, y nos dice, desde acá van a mirar la realidad, hay que saberla, hay que saber salir de ahí para tener otra mirada, otra visión sobre lo que está sucediendo. Hablo del coronavirus como hablo de todo lo que pasa en la vida, en el mundo, en las guerras, como esa imagen de la placa de recién que la persona estaba leyendo el diario y por detrás suyo estaba pasando otra realidad que el tipo no la podía ver porque solamente estaba sumergido en el diario y en entender que leyendo ese diario, ese periódico, él iba a tener acceso a la realidad más que cualquier vecino y cualquier persona que lo rodea en su barrio. pobre tipo, entre comillas, por supuesto, con el mayor de los respetos, ese es el punto de vista. Vamos a pausarlo para pasar a otro video.